¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Os está gustando la gala? Sí, mucho, mucho. Y nos vemos la hora de estar en el escenario, el sábado. Sí, el sábado. Ustedes están con Edurne, ¿no? Sí, claro. ¿Os gusta la canción Edurne? Sí, mucho. La canción es hermosa como ella. Sí. Que estuvimos viendo vuestro ensayo del otro día. Y qué pese. Y nos encantó. Gracias. ¿Cómo sentisteis vosotros sobre el escenario? El escenario es un lugar mágico. Es un lugar que puedes probar sensaciones y esas sensaciones, ¿no? Que nunca puedes enfrentarlos. Oye, Piero, ¿hablas súper bien español? ¿Has estudiado español? Él habla bien. Él habla... A ver, cuéntanos algo, Ñaccio. Es como que me gusta pronunciar tu nombre italiano. Yo... Hablo... No, es pico. Es pico. Muy duelo... Es pico. No, y no, uh... Estar aquí en Eurovision para nosotros es una... Una linda experiencia. Y... Bueno, es que... Es de verdad lindo encontrar artistas que es como nosotros. Quieren... Quieren difundir este mensaje de amor para la música, ¿no? Quieren difundir emociones que prueban. Y es bello ver la gente que... que vienes a ver la Eurovision, que se emocionan y que van a activar la... la... su nación. Y este es tan lindo. ¿De la gente que de qué parte de Italia sois? ¿De Sicilia ahora o de...? Yo nací en... en el norte, en Bologna. En Bologna. Y después me mudé en... en Sicilia, ahora vivo en Bologna. Bologna, Sicilia, Bologna. ¿Y tú en Piero? Yo vivo en Italia, vivo en... ¿En España? Sicilia. Ah, en Sicilia. Y conocéis a Giuseppe, ¿no? ¿Ah? ¿A Giuseppe le conocéis a nuestro bailarín? Giuseppe, de Milazzo. Él es de una ciudad que se llama Milazzo. De la misma ciudad que Nicola. ¿No? Sí, 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 Nicola, Nicola. La gente pregunta que si conocéis la canción de Dume. Sí, claro. Claro que la conocéis. Que se hacen el iegueo. O sea, es el ieieo. Iieieo. Claro. Bueno, exclusiva mundial. ¡Ah, qué desmundo! Os mandan besos de Barcelona, que estáis guapísimos. ¿Saben hablar español? Pues porque, profesor, ¿por qué sabéis hablar español? ¿No os dicen los fans? ¿Por qué? ¿Por qué sabéis hablar español? ¿Habéis estudiado español? No, no, porque... Que son listos y punto. Aprendimos a hablar español porque nuestro productor, el primer productor, era chileno. Ah, era chileno. Y hablamos en spanish. ¡In spanish! ¡In spanish!